Lo que quiere el gobierno con la reforma es que hay cosas por corregir en el sistema. Lo ideal es que los tratamientos los decida un especialista y no los... Señor, ¿cómo está? Don John, ¿desde dónde se comunica, Don John? Hola, Daniel, desde Nueva Jersey. Ah, qué bueno, ya está haciendo frío. Sí, bastante. ¿A qué temperatura estamos? En este momento es como a 32, 36. 32 Fahrenheit, ya les digo cuánto es en Celsius que estamos acostumbrados. A ver. No, pues 32 es cero. Está a cero. Sí, está bien frío. Daniel, te quería hacer como un comentario y una pregunta referente a esto de lo que se está hablando de la salud. Yo he notado como en los medios de comunicación cuando van los senadores como a debatir referente a eso, se habla con muchos tecnicismos y yo creo que el fondo de las reformas no le llegan bien para digerirlas al pueblo, o sea, a la mayoría del pueblo, que puede ser como el 70% si usted sale a la calle. Me imagino yo, es gente que si usted pregunta en realidad no tienen profundidad de lo que es eso. Yo lo veo cuando yo todo el día estoy escuchando en otros medios de comunicación. Cuando salen dos personas a debatir, siento como que el presupuesto de la salud fuera un pedazo de queso y hay una manada de ratas por hacer una interpretación así, queriendo coger la mejor tajada de esto. Al final de eso, el único damnificado es el pueblo, que en su mayoría es el que debería de salir beneficiado de eso. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá hace siete días en el hospital, estuvo esperando porque tiene una crisis psiquiátrica, hubo que esperar seis días sin que se le hiciera nada hasta que llegue un psiquiatra y durante ese tiempo, seis días anestesiada, porque medicina general no le puede hacer nada, sino que espere hasta que llegue el psiquiatra, seis días. Y como este caso, pues que es, me imagino que es uno de miles, entonces ese es el paciente del estrato 1, 2, 3, que no se entera, no sabe qué es lo que pasa, tiene que estar a merced de lo que la gente que tiene el control de esto. Terminé diciendo y en realidad yo lo veo como eso, como un viajado de gente en el Congreso o en las altas esferas del gobierno que está tratando de ver cómo aprovechan el presupuesto de la salud para poder, lo de la corrupción, para poder tomar ventaja. Es mi impresión, no sé si será así. Y creo, y para usted, ¿usted cree que en el gobierno en realidad si hay gente que no esté con intereses personales, sino que tenga una buena voluntad? Porque yo me pongo a ver y yo creo que la mayoría están es con ganas de agarrar dinero, dinero para ellos y aprueban lo que el poder les dicta. Porque yo veo que en el poder puede llegar gente con buena voluntad, pero apenas llegan al poder, se corrompen, porque la plata pues, me imagino que hasta yo si estuviera allá y me dicen, vea estos 500 millones y firme esto acá, hasta uno pues, pero no debería de ser así, pero no, ¿cuáles, qué gobernantes ve usted que en realidad vea que son orgánicamente honestos? ¿Hay o es difícil encontrarlos? No, yo creo que hay muchos funcionarios honestos, muchos. El tema de la salud es supremamente complejo, don John, no es algo tan en blanco y negro como se pretende. Por un lado, es claro que es necesario reformar un sistema para que llegue a más lugares de Colombia y para que la calidad del servicio de salud que reciben los colombianos sea mejor. Este, el hecho de que usted tenga quejas sobre la atención que está recibiendo su señora madre indica que hay cosas por corregir en el sistema, que eso no es que esté funcionando tan bien como lo dicen sus defensores. Entonces, el sistema de Colombia es complejo porque el dinero sale básicamente del bolsillo de los aportantes. Hay unos intermediarios que se suponen aseguradores, pero que ellos no ponen su propio dinero. La única plata que hay es la pública y ellos la administran. ¿Cuál es la ventaja que tiene que la administre un particular? La auditoría sobre los recursos para que rindan más. Básicamente para que el tema de la unidad de pago por capitación se distribuya de tal forma que rinda y que todo el mundo tenga similar acceso a la atención en salud. Eso a veces funciona y a veces no. Lo que quiere el gobierno con la reforma es eliminar intermediarios financieros y pagar no un porcentaje sino cuotas fijas por las labores de auditoría que puedan cumplir particulares y que también el Estado pueda cumplir esas labores. Y entonces surge la duda fundada por parte de muchos escépticos que dicen cada vez que esto se mete por la vía de la administración pública termina en manos de un político corrupto y de sus recomendados y termina la plata perdiéndose por el camino y no prestando ningún servicio, mejor los privados. Y dicen los partidarios del control público sobre los dineros públicos que no tienen ninguna razón en carecer un servicio metiendo un intermediario que se queda con una parte en lugar de destinar eso a atención. En fin, poniendo unas cosas y otras en la balanza, debería tramitarse una reforma a la salud. La salud es un sector que necesita reforma. Probablemente no todo lo propuesto por el gobierno sea lo mejor en materia de ajuste del sistema, pero sí es claro que se necesita una reforma, don John, que pueda facilitar que las personas tengan acceso a esto, que llegue a todos los lugares de Colombia. Hace 30 años cuando se aprobó la ley 100, en que tuvo muchas cosas buenas y muchas malas, la cobertura del servicio se extendió muchísimo y esa es una de las cosas buenas. Ahora debe llegar aún más y debe tener acceso a especialistas, pero además yo quisiera, don John, y tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Gaviria este fin de semana, estuvimos firmando juntos libros en la librería, los de él y yo los míos, y tuve la oportunidad de decirle, es que lo ideal es que los tratamientos los decida un especialista y no los decida un financiero con un Excel, sino si su mamá necesita la atención hoy, que sea hoy, que sea pronta y que sea pensando en el mejor estar del paciente y no en las cuentas de una corporación. En fin, todas esas cosas son las que hay que ajustar y parece bastante difícil el trámite de esta reforma, que finalmente tiene que buscar el bienestar del paciente y no la rentabilidad de los intermediarios. Don John, le agradezco mucho. Ok, muchas gracias. Que esté muy bien y que disfrute el invierno. Gracias. Cero grados está Don John en New Jersey.